Amor Amor Poder explicar Que yo te amo Si te he entregado todo sin pensar Olvida Ese pasado Que te atormenta Y nunca mires hacia atrás Mírame Y date cuenta que no te miento Que solo contigo quiero estar Entiéndelo Que solo quiero nuestra paz Que juntos sabremos de triunfar Mírame Y nunca vuelvas a dudar De ese amor que siempre Te voy a dar Porque si de algo estoy seguro Es que contigo toda mi vida Quiero estar Mírame 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 Felicidad, no lo sabes y te nieves a gozar Mírame y date cuenta que no te miento, que solo contigo quiero estar Entiéndelo, que solo quiero nuestra paz, que juntos salvemos de ti Mírame y nunca vuelvas a dudar de ese amor que siempre te voy a dar Porque si de algo estoy seguro, es que contigo toda mi vida quiero estar